No me pregunten qué te pasará, tal vez yo mismo no lo sé. Presta unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrándolos dos. No me pregunten ni por mi nombre, quiero olvidarme hasta quién soy. Piensa que tan solo soy un hombre, que lloro y no descombre, es por falta de valor. No sé quién eres, ni tú me interesas, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y el conde, miserada mis cabellos, pasará no es solo un beso, este instante del amor. Pero no, 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 no me pregunten a la flor, haz lo que quieras por favor. Bésame unas copas de la aurora, que esta noche pecadora, emborrachame de amor. No sé quién eres, ni me interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al cortar mis caras de baño, pensará que es solo un bello, ese instante del amor. Pero no, 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 no me preguntes nada, hazlo si quieres por favor. Pésame una copa de la aurora, que esta noche pecadora, emborrachame de amor. Algo tú quieres mi amor, esta noche pecadora. ¡Gracias!